bueno mis niños desde la finca las alegrías en la vereda el diamante municipio del líbano tolima les decimos nuevamente bienvenidos al canal estamos por aquí de paseíto con mi hijo daniel aprovechando las vacaciones que le dieron en la empresa vinimos a visitar a mi señora madre a dar un vueltazo por acá saludar la familia y para los que de pronto se pregunten que dónde está el repollo el repollo no nos pudo acompañar en esta ocasión porque porque ella tiene un viaje programado para la otra semana entonces los tiempos no nos daban aprovechamos vinimos dimos un bote por acá vienen por ahí unos jueguitos estaremos subiendo los videitos les pido por favor paciencia no he podido no he tenido tiempo para editar el resto de vídeos entonces espero que por favor entiendan no ha sido falta de interés la idea es seguir sumando con el canal y haciéndolo crecer pero pues por trabajo de se me ha dificultado un poco cuando quedas de ir a verte con ella y te dice yo te llamo y nunca te llamo y quedas mamando el único ganado que yo tengo el repollo piense que si yo tengo viejas con berraco el único ganado que hay en la ordeñación de la vaca que dueño de darme hágale duro como cuando dejara la tripa eso dele aguas propias acá en la casa en la finca allá viene mi padazo con el pasto para la vaca que quedaba ya era un estanque para los peces ahí sacamos tilapia voy con la pala porque va a tapar un hueco allí aquí vengo a ganármela no crean aquí toca venir a producir chinos porque no es cuestión de quedarnos como decía mi abuelito de niños bonitos aquí la viejita va a empezar a hacer las dichosas arepas queso hecho acá en la finca eso no es cuento de que es queso marca les presento a sonic hola sonic perro hijo de puta escuela de arepas doña graciela aprenda a hacer su arepa bueno chino aquí nos robamos las mandarinas de una mi papá se visita por acá donde mi tía leo paisaje sabanero chino paisaje de la cordillera vamos para abajo para la casa a la finca de las alegrías eso que escuchan son quebradas agua por este lado agua por este lado porque bendito sea mi dios por acá todavía hay agua con verde la mayor riqueza de estas tierras es el agua hermano el agua es que todo esto está verde es lo que más tenemos que cuidar muchachos la quebrada colegurri puras golondrinas puras golondrinas que en la finca chino vean las golondrinas cuando ellos ellos que van a recibir los platos cuando el ejército se vistió con ropa de los que llevaban los almuerzos fue la cosa y en la guerrilla pensó o los bandoleros creyeron que eran los dueños de las fincas que iban a entregar los almuerzos mentiras que eran era pero el ejército y entonces hubo un avaleo y en ese avaleo tan terrible que hubo a sangre negra le hicieron un tiro en la columna es decir lo dejaron en rastra pero siendo así él se botó para los montes y por allá se perdió voy a darle teterito mi amor por harto le dio la trama vamos a poner a criar gatos después de vieja ¿qué haremos con mi hermano el gato? bueno muchachitos esto fue todo por el día de hoy ahí perdonarán lo poquito no olviden darle like al video suscribirse al canal los que no lo han hecho y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao